Hola, me llamo Belénica Campello, soy monitora de cocina en los centros cívicos de Alcoruña. En este vídeo lo que vamos a realizar es la receta de la leche frita. Lo primero que tenemos que hacer es lavar nuestras manos. Los ingredientes para la leche frita van a ser leche, un litro de leche, que puede ser mejor, 200 gramos de azúcar, 120 de maicena. Para aromatizar la leche lo que vamos a utilizar es la canela en rama y la piel del limón. Después la canela en polvo la vamos a utilizar para después para el rebozado. Y para el rebozado lo que vamos a utilizar es la harina, tres huevos y aceite para freír. Y estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner la leche en la pota. Lo que vamos a hacer es reservar en este cazo una poquita de leche para disolver la maicena y el resto la ponemos en la pota. Ahí tenemos. Y ahora lo que le vamos a hacer es poner el de fuego medio bajo para que se vaya haciendo ahí poco a poco el azúcar. Entonces vamos a incorporar el azúcar y se va a ir mezclando. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es recortar la piel del limón a poder ser que no nos vaya nada de lo blanco, solo lo que es la piel. Entonces vamos con despacito y que no nos vaya nada de lo blanco. Entonces si podéis poner de naranja si os gusta más. Pues lo que estamos haciendo es aromatizar la leche para la leche frita. Bueno, pues vamos a poner eso ahí. Y lo que vamos a utilizar es una ramita de canela. Si os gusta la vainilla pues echaríamos vainilla. Bueno, pues ahora esto tiene que ir cociéndose ahí a fuego lento para que se aromatice bastante bien toda la leche, que quede con sabor. Entonces lo vamos a pasar por el fuego de atrás y vamos a dejarla ahí, que no nos puede hervir. Simplemente que se vaya aromatizando ahí la leche poco a poco. Mientras lo que vamos a hacer es mezclar la leche que sacamos para el cazo y vamos a mezclar nuestra maicena. Vamos a ir echando. Vamos a ir echando. Vamos a ir echando. Vamos a ir echando. Siempre, siempre que mezclemos la maicena tiene que ser, o bien con leche o bien con agua, siempre tiene que estar fría. Vamos a ir echando. Vamos a ir echando poco a poco. Vamos a ir echando. Vamos a ir echando. Bueno, ya tenemos nuestra maicena disuelta en la leche, entonces ahora esperamos un poco a que se aromatice la leche que tenemos aquí con la piel de limón y con la ramita de canela. Y cuando esté aromatizada, pues lo que hacemos es meterle poco a poco esta mezcla de la maicena y la leche fría. Bueno, pues ya tenemos nuestra leche aromatizada, que voy a sacar la canela y la piel. Ahí está. Y vamos a ponerle un poquito de fuego aquí. Y vamos a ir incorporando. incorporando poco a poco nuestra maicena que tenemos mezclada aquí con la leche fría, ¿vale? poquito a poco. Batimos otra vez de nuevo porque reposa en el fondo, entonces que no nos quede nada en el fondo, que vaya todo bien batido. Vamos a ir echando nuestra, poquito a poco. Bueno, pues ahora tenemos el recomiendo para que se vaya espesando. Bueno, pues le bajamos el fuego y estamos un ratito para que se cocine también la maicena y se vaya haciendo poco a poco. Mira, ya nos está quedando muy cremosa, entonces tenemos que tener un poquito de paciencia y seguir dándole un poquito más hasta conseguir la textura que deseamos. Aún nos queda un poquito, pero bueno, ya la tenemos muy bien. Bueno, pues ya la tenemos, mirad, van a empezar a salir por botones, no sé si los veis. Tenemos que tener cuidado de que no se nos pegue al fondo de la cuota, ¿vale? Porque si no es muy desagradable. Mira, no sé si lo podéis ver bien ahí, ya se nos despega también del fondo y de las paredes muy bien. Que si la inclino un poco se me sale del fuego. Pero bueno, ya tenemos la masa de la lechecita preparada. Ahora lo que tenemos que hacer es un bol de cristal mejor y lo vamos a dejar que enfríe y le vamos a poner un fil para que no tenga las dos texturas. Y lo vamos a dejar que esto ya lo quitamos. Vamos. Lo apagamos un fuego. Y voy a retirar. Bueno, yo lo estoy metiendo en este recipiente. Que es más pequeñito, para que nos haga, después esto, al cuajar, no sale un trozo de leche grande. Pero si lo queréis, trozos más delgados, cuanto más grande sea el recipiente, pues mejor. Bueno, pues ahora ya la tenemos ahí. Ahí. Vamos a echar esta. Y ahora lo que vamos a hacer es taparla con papel film para que no le dé el aire y quede la capa de arriba más dura que la de abajo. Que quede todo con una misma textura con la misma cremosidad. Bueno, entonces vamos a poner, así, y vamos a aplastar contra la misma. Y ya lo vamos a dejar. Cerramos bien que no quede el aire. Y esto lo que tenemos que hacer es dejarla enfriar a temperatura ambiente, a poder ser encima de una rejilla. Ahí lo vamos a dejar, para que tenga una cámara de aire. Vale. Una vez que esté frío, si lo queremos meter en la nevera, pues lo podemos meter después. Pero y si lo queremos hacer, ya vamos a batir los huevos, la pasamos por harina y la freímos. Bueno, ya tenemos nuestra masa de la leche frita. Le quitamos el papel. Pero lo que vamos a hacer es con un cuchillo darle así por los lados para que se desmolde mejor. Así. Ahora, vamos así. Bueno, creo que ahora la vamos a dar en la tabla. Perfecto. Ahí tenemos nuestra masa de la leche frita. Vale. Voy a poner esto aquí, para que no nos estorpe. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar los trozos del tamaño que nos guste. Vale. Vamos a cortarlos así. Tenemos nuestros trocitos de leche frita. Ahora lo que vamos a hacer es batir los tres huevos y echar un poquito de harina en el plato. Y la vamos poniendo a calentar el aceite en nuestra sartén. Vamos a poner aceite. Vamos a hacer batir. Cendemos el fuego y se vaya calentando. Y ahora lo que vamos a hacer es batir los huevos. Ya tenemos nuestros huevos batidos y ahora lo que vamos a hacer es poner un poquito de harina en este otro plato. Bueno, pues ahora esperamos a que estén nuestro aceite bien caliente. Y lo que hacemos es pasar nuestro trozo de leche frita por la harina. Y después pon el huevo y va para la sartén. Bueno, pues vamos echándolo. Vamos a poner en harina unos cuantos y después en el huevo. Vamos a poner en harina unos cuantos. Vamos jugando con la temperatura del fuego. Lo vamos bajando, lo vamos subiendo para que no se nos queme el aceite. Bueno, pues ya estamos acabando de hacer nuestra leche frita. Lo que vamos a hacer ahora es, lo voy a hacer de la presentación. Le vamos a echar, le podéis echar un poquito de azúcar si queréis o nosotros le vamos a echar un poquito de canela. Bueno, pues ya tenemos hecho el plato de leche fría, frita. Mira, vamos a abrir uno para que veáis esto por ejemplo. Un jugosito que nos queda, o cremoso que nos queda. Bueno, pues hasta aquí. Espero que os haya gustado y en el próximo vídeo lo que vamos a realizar es un brazo de gitana relleno de fresas con nata. Hasta luego.